Tras 28 años de la pérdida de Rafael Orozco, la producción del canal Caracola ha revivido el capítulo de su vida, su infidelidad y su deceso. Clara Cabello, viuda del artista, ha contado parte de su historia. La esposa y hoy viuda de Rafael Orozco, Clara Cabello, aún guarda el recuerdo de su esposo. Y según ha comentado frente a las cámaras, su amor por él sigue intacto luego de casi tres décadas de su partida. En muy pocas ocasiones se ha referido a su vida privada con el cantante Vallenato y ha comentado muy poco sobre su infidelidad y su pérdida. ¿Pero qué dice Clara Cabello? La viuda contó en Se dice de mí, que el deceso de Rafael Orozco sí habría obedecido a móviles pasionales por un triángulo amoroso que se revivió con la desgarradora pérdida del artista. Se trató de un lío de faldas entre Rafael Orozco y María Angélica Navarro, quien también mantenía relaciones con José Reinaldo Hernano Fiallo. Al parecer, el hombre había dado la orden a su escolta, Sergio González, de acabar con la vida de Rafael al enterarse del romance que se mantenía con María Angélica Navarro. Esta es la versión sostenida por el juzgado cuarto penal del circuito de Barranquilla, que condenó a Fiallo y a su escolta, como los autores intelectuales y materiales del fatídico hecho. Incluso la misma María Angélica habría declarado y confesado que sí mantuvo un romance con el artista Vallenato. El final de la novela de Rafael Orozco, uno de los ídolos más grandes del Vallenato, y tal vez uno de los más queridos por los colombianos, trajo consigo varios interrogantes que quedaron de su pérdida. Entre ellos, ¿qué tan cercana fue la versión de la novela con respecto a los hechos reales? ¿Y quién es la mujer que en la novela llamaron Marta Mónica Camargo, interpretada por la actriz Maritza Rodríguez? También han surgido preguntas alrededor de si es cierto que Pablo Escobar, vengo a Rafael Orozco, intérprete de éxitos como Solo para ti, la creciente Dime pajarito, Nostalgia o No sé pedir perdón, y la voz del binomio de oro. Una de las grandes agrupaciones más escuchadas del país terminaron con su vida el 11 de junio de 1992 en Barranquilla, en la puerta de su casa con 9 impactos de bala. Este hecho dejó muchos vacíos que siguen siendo objeto de especulaciones. Las investigaciones indicaron que se trata de un crimen pasional, ordenado por José Reinaldo Fiallo, quien pertenecía al cártel de la Costa Atlántica, organización al margen de la ley, dedicada a producir y distribuir sustancias prohibidas. Fue su escolta, Sergio González Torres, alias Tato. De acuerdo con las investigaciones oficiales, el crimen fue motivado por la relación extramatrimonial que Rafael Orozco sostenía con María Angélica, quien para ese entonces, según las pesquisas de ese momento, sostenía una relación con Fiallo. El celoso y molesto de que Rafael se hubiera metido con ella, mandó a acabar con su vida, por ahora. Aunque se sabe que uno de los que perpetraron este hecho, no se tiene certeza de si fue una venganza por la pérdida del ídolo del vallenato o problemas de control. Sin embargo, en una publicación de 1993, Semana habló de un testigo de lo que supuestamente sucedió. Esta pista clave dijo en ese entonces que la pérdida del intérprete no fue solo por un lío de faldas, sino que supuestamente el cantante Rafael Orozco llevaba cuatro años trabajando con el cártel de la Costa. Era uno de los mejores lavadores de dólares. Cada vez que salía del país, especialmente a Estados Unidos, se llevaba su colección de acordeones. Eran dos en total. Allá los desarmaba y los rellenaba de dólares, que luego entraba al país sin ningún misterio, pues era un ídolo y nadie se molestaba. Cabello se refirió entonces en entrevista, que concedió a un medio a la supuesta infidelidad que su esposo tuvo con María Angélica. De María Angélica Navarro, se sabe que en su momento dijo ante la justicia que sí sostuvo una relación con el cantante de vallenato. Respecto a Fiallo, señaló que era un amigo con quien salía algunas veces. La mujer dijo a la justicia que no era amante de enano. Angélica sostuvo una relación con el senador Armando Benedetti, que luego terminó. El congresista le dijo a Semana que él es hubo casado con María Angélica Navarro. Un año y medio después de que se separaron, ella tuvo la relación con el cantante. Por cuenta de esa separación legal, señaló el congresista, pudo volver a contraer matrimonio. El periodista Ernesto Maclaus reveló en su momento parte de la redacción de María Angélica Navarro tras la pérdida del cantante. Según dijo, ella estaba en shock y en tratamiento médico producto de la pérdida, pero lista para dar declaraciones a la justicia. Además, el comunicador informó que la relación de Orozco con ella duró tres años. De igual manera, el periodista recogió el relato de sus compañeros, amigos, y todos indicaron que Orozco siempre le decía que iba a terminar con esa relación. Sus amigos le dijeron, según lo revelado por Ernesto Maclaus, que sostener esa relación era peligroso. Y tal vez, así fue. Solo tres metros. Si hubiera tenido que decirlo, no habría sabido por cuál de mis compañeros empezar, pero cuando vi a Ramón Herrera, el de la bronca al móvil, el alegre muchacho de Arjona, que pocos minutos antes estaba conmigo en la popa, empecé a remar con desesperación. Pero la balsa tenía casi dos metros. Era muy pesada en aquel mar, encabitado, y yo tenía que remar contra la brisa. Creo que no logré hacerla avanzar un metro. Desesperado, miró otra vez alrededor y ya Ramón había desaparecido de la superficie. Solo Luis Rengifo nadaba con seguridad hacia la balsa. Yo estaba seguro de que la alcanzaría. Lo había oído roncar como un trombón debajo de mi tarima y estaba convencido de que su serenidad era más fuerte que el mar. En cambio, Julio Amador luchaba con Eduardo Castillo para que no se soltara de su cuello. Estaban a menos de tres metros. Pensé que si se acercaban un poco más, podría entenderles un remo para que se agarraran. Pero en ese instante, una ola gigantesca suspendió la balsa en el aire y vi, desde la cresta enorme, el mástil del destructor que se alejaba. Cuando volvió a descender, Julio Amador había desaparecido con Eduardo Castillo agarrado del cuello. Solo a dos metros de distancia, Luis Rengifo seguía nadando serenamente hacia la balsa. No sé por qué hice esa cosa absurda, sabiendo que no podía avanzar. Metí el remo en el agua, como tratando de evitar que la balsa se moviera, como tratando de clavarla en su sitio. Luis Rengifo fue fatigado, se detuvo en un instante, levantó la mano como cuando sostenía en ella los auriculares y me gritó otra vez. ¡Rema para acá, gordo! La brisa venía en la misma dirección. Le grité que no podía remar contra la brisa. Quisiera un último esfuerzo, pero tuve la sensación de que no me oyó. Las cajas de mercancía habían desaparecido y la balsa. Bailaba de un lado a otro. Batido por las olas, en un instante estuve a más de cinco metros de Luis Rengifo y lo perdí de vista, pero apareció por otro lado, todavía sin desesperarse, hundiéndose contra las olas para evitar que lo alejaran. Yo estaba de pie, ahora con el remo en alto, esperando que Luis Rengifo se acercara lo suficiente para que pudiera alcanzarlo. Pero entonces noté que se fatigaba, se desesperaba, volvió a gritarme hundiéndose ya. ¡Gordo, gordo! Traté de remar, pero seguía siendo inútil, como la primera vez. Hice un último esfuerzo para que Luis Rengifo alcanzara el remo, pero levanté la mano, la que pocos minutos antes había tratado de evitar que se hundiera. Las auriculares se hundió en ese momento para siempre, a menos de dos metros del remo. No sé cuánto tiempo estuve así, parado, haciendo equilibrio en la balsa, con el remo levantado, examinando el agua. Esperaba que en un momento u otro surgiera alguien en la superficie, pero el mar estaba limpio y el viento, cada vez más fuerte, golpeaba contra mi camisa con un aullido de perro. La mercancía había desaparecido, el mástil, cada vez más distante. Me indicó que el destructor no se había hundido, como lo creí en el principio. Me sentí tranquilo. Pensé que dentro de un momento vendrían a buscarme. Pensé que alguno de mis compañeros había logrado alcanzar la otra balsa. No había razón para que no lo hubiese logrado. No eran balsas dotadas, porque la verdad es que ninguna de las balsas del destructor estaban dotadas, pero había seis en total, aparte de los botes y balleneras. Pensaba que era enteramente normal que alguno de mis compañeros hubiera alcanzado alguna balsa, como alcancé yo la mía, y que acaso el destructor no se hubiera buscando. De pronto me di cuenta del sol, un sol caliente y metálico, del puro mediodía, atontado todavía sin recobrarme por completo. Miré el reloj. Eran las doce clavadas. La circulación del periódico estaba casi doblada y había frente al edificio una rebatiña de lectores que compraban los números atrasados para conservar la colección completa. De acuerdo con una tradición muy propia de los gobiernos colombianos, se conformó con remendar la verdad con la retórica. Desmintió en un comunicado solemne que la nave llevara mercancía que no fuera legal, buscando el modo de sustentar nuestros cargos. Le pedimos a Luis Alejandro Velasco en la lista de sus compañeros de tripulación que tuvieran cámaras fotográficas. Aunque muchos pasaban vacaciones en distintos lugares del país, logramos encontrarlos para comprar las fotos que habían tomado durante el viaje. Una semana después de...